Tu corazón late fuerte, fuerte, más fuerte Subele el volumen a la tele En el club 57, no podrás imaginar Una vida sin bailar y sin cantar En el club 57, algo grande va a pasar La buena música y el supo tiene en fin En el club 57, algo grande va a pasar La buena música y el supo tiene en fin Nuestro show ya empezó Tu corazón late fuerte, con chocolate Subele el volumen a la tele Subele el volumen a la tele Subele el volumen a la tele